La selección mexicana SV-21 vio esfumarse el triunfo luego de una voltereta de Venezuela en el primer partido de Los Juegos Centroamericano y del Caribe Barranquilla 2018, el tricolor buscaba dar un golpe de autoridad y sacudirse el subcampeonato obtenido en el torneo Esperanzas de Toulon al caer ante Inglaterra. Marco Antonio, Chima, Ruiz mandó a la cancha un once sin Diego Lainez pero sí con Eduardo Aguirre, el goleador del combinado. Por el otro lado, Rafael Dudamel llevó un once con cuatro elementos subcampeones del Mundial SV-20 en el 2017, ambos equipos víctimas de la misma pesadilla llamada Inglaterra. Las acciones comenzaron con un dominio total del avinotinto y una dificultad de los aztecas para pasar del medio campo, fue hasta la prórroga del primer tiempo cuando consiguieron el objetivo. Lalo Aguirre, con la confianza de ser el cobrador de penales del tricolor, tomó la pelota y la colocó en el manchón para definir justo al centro y con eso engañar a Joel Graterol y abrir el marcador. Apenas se acomodaron los jugadores en la cancha cuando apareció John André Orozco en una jugada individual que se tradujo en el 1-1 al 50. La confianza recayó en la vinotinto. Poco a poco Venezuela mostró más dominio sobre un México que ya con Diego Lainez en la cancha poco pudo hacer, pues Pablo Bonilla se encargó de neutralizar al jugador de la América. Minuto 63 y todo hizo recordar esa derrota de hace un par de meses ante Inglaterra en el torneo Esperanzas de Tulón. El 1-0 a favor de los aztecas se convirtió en un 2-1. Hizo explotar a Rafael Dudamel de felicidad al festejar la anotación de Antonio Romero en una jugada individual para llegar frente al arco de Abraham y definir ante la marca de Carlos Vargas. Gracias por ver el video.